Módulo Académico de Aprendizaje Unidad Didáctica 2 Necesidades y Tendencias del Transporte En esta unidad se hace un análisis a las necesidades y tendencias del transporte en relación a la historia, evolución de la logística y transporte, las agremiaciones del sector transporte, las tendencias del sector transporte terrestre de carga y pasajeros, además de la infraestructura logística colombiana. En este sentido, las necesidades y tendencias del transporte se entienden como la formulación de planes operativos, tácticos y estratégicos especialmente aplicables al desarrollo del territorio, tales como las infraestructuras de transporte, puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, puentes, túneles, entre otros. Todos ellos tienen en común que sus ciclos de vida son de larga duración, que exigen una capacidad de previsión a largo plazo de la demanda de dichas infraestructuras de transporte, los impactos de la economía, productos de la financiación para su ejecución social mediante el desarrollo humano y ambiental correspondiente a la mitigación del deterioro causado al medio natural a nivel local, regional y global. De aquí que es relevante el estudio de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que se emplearán para desarrollar aptitudes en relación con las necesidades y tendencias del transporte. A partir de lo anterior, los contenidos tratados en esta unidad ayudan a que usted dé respuestas a preguntas como ¿Cuáles son las agremiaciones del sector transporte? ¿Cuáles son las tendencias del sector transporte terrestre de carga y pasajeros? ¿Cómo es la infraestructura logística colombiana? ¿Cuáles son los hitos históricos de la evolución de la logística y maníacipa y transporte? Entre otros.